Fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario a Davis Campo Cabrales, alias el Negro Alvis, quien según la Fiscalía General de la Nación tendría responsabilidad directa por el asesinato de la patrullera de la policía, Lady Tatiana Sánchez Montoya, de 25 años, el pasado 27 de julio del año 2022 en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Los hechos ocurrieron en zona rural del municipio de San Pablo, Bolívar, el 27 de julio del 2022, cuando presuntos integrantes del Clan del Golfo atacaron con armas de largo alcance a un grupo de policías y causó la muerte de la patrullera. Dejó lesionados a otros seis uniformados. Campo Cabrales, de 35 años, fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional este 7 de marzo en el municipio de Magangue, Bolívar. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, comandante Luis Alejandro Cubillos, celebró la judicialización de alias el Negro Alvis, presunto responsable del homicidio de la patrullera. Al hombre se le incautó un arma de fuego al momento de la captura. Esto decirles que nuestra Policía Nacional del Departamento de Policía Magdalena Medio logró la judicialización de este delincuente y en vil mente asesinó a nuestra patrullera en el municipio de San Pablo, Bolívar. Al momento de la captura, este delincuente en el municipio de Magangue portaba un arma que había sido hurtada a la Policía Nacional en el municipio de Valledupar, Cesar. Davis Campos Cabrales, de 35 años de edad, se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego, municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concierto para delinquir y uso de menores de edad para la comisión de delitos.